Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Consejos Time for English. El error del cual os voy a hablar hoy también es muy común entre la gente de habla latina. Y es decir, I published a photo en Facebook. Esto no está bien. Estáis pensando en español que decimos publiqué una foto en Facebook, pero en inglés el tema de las preposiciones no es un tema fácil, lo sé, pero que tengáis claro que para internet, Facebook y redes sociales necesitamos la preposición on, on. Así que la opción correcta es I published a photo on Facebook. Repito, I published a photo on Facebook. No es en. Para en sería I saw a photo in the newspaper, vi una foto en el periódico, en a book, en un libro. Para esto sí, pero internet y redes sociales on. No os preocupéis, cada lunes más y mejor, aquí, en el blog de Amanda.com.